Hola Guido, ¿cómo estás? Hola chicos de farandulashow.com Me acordé, me acordé Bien, gracias por venir Acá, terminando una función de la pulga en la oreja Podés hacer un paneo, la pulga en la oreja Estoy como actor, no estoy haciendo de Guido Zuller para nada Se parece el personaje a lo que yo brindo en televisión Así que, si quieren venir a verme, hago de palito el mayordomo Y estamos todos los sábados a las 23.15 horas en el Teatro Bowen Teatro Auditorio Bowen Callao 360 Bueno Guido, pasamos un poquito de la televisión ¿Cómo viste lo que está pasando con Carmen? Intrusos que se levantó del piso, se fue No, lo de Carmen fue una puesta en escena ¿Fue una puesta en escena? Ella es la reina de los mediáticos Ella es una mediática, pero con todas las letras No le creo para nada Ella no soporta estar en baja No soporta que la hayan barrido como una escoba vieja La hayan sacado del jurado de Showmatch Y es una mujer que no va a tener escrúpulos En tratar de volver y recuperar lo perdido es más Ella piensa que no perdió nada Pero ojo cuando se te cierran las puertas del sur Ojo, ojo porque desapareces Ojo las personas que le hacen frente a Tinelli No, no se puede Lo que pasa es que la fama y la popularidad te marea Ella fue conocida pero siempre fue segunda Hace unos años que es primera Entonces puede ser que la haya mareado No te olvides que ella cuenta que tomaba mate cocido con pan duro Y ahora champagne y caviar No va a volver al pan duro No, ni loca Capaz de cualquier cosa Sacar un cuchillo y te lo clava acá mismo No, no sé Va a tardar fuerte en volver Va a tardar Y que haya reconocido que estuvo con un hombre No, pero es un pelotudo Dijo la verdad a medias No podés acostarte con un hombre y después decir Yo no soy gay Es una pavada atómica Y no puede negar la relación que tuvo conmigo Cuando estoy mostrando cartas manuscritas Y firmadas de puño y letra de él Donde si fueran falsas me haría un juicio Que no me alcanzaría la vida para pagarlo Entonces hay que ser un poco más inteligente Y que si no, no me quiere Y no quiere que hable más Que me llame por teléfono y me ofrezca Si todos somos un poco prostitutos Yo soy un poco prostituto también A mí me llamás y me decís Hay tanta plata para que te calles ¿Vos te crees que yo no la voy a agarrar? Por favor, el que dice que no, miente O como esa betonga que dice ¿Vos tendrías sexo por dinero? Ay, no, por nada Es mentira Chicos, es mentira Esto es hipocresía La hipocresía de la farándula Estamos metidos ¿No tomás eso? No, lo de mi hermana Silvia me duele un poco Que diga que Soldán es gay Por mí, que haga en la cama lo que quiera Tiene casi 80 años No creo que haga mucho en la cama Pero me duele por el nene ¿Viste? Por Christian porque sufre Porque tiene 20 años Y, viste, que salga publicado en todos lados Que el padre es gay Realmente es un poco doloroso Yo no creo que sea gay No sé No me animo a decir Nunca lo vi en la cama con ningún hombre No, no, no me animo Aparte un gay no puede tener Estuvo con Silvia durante años Si sos gay, no, viste No podés acostarte con una mujer Cada dos o tres días Como decía él con Silvia Chicos, atrás de eso Lo de Juan Cruz Hay plata Signo pesos No hay otra cosa Juan Cruz siempre fue un chico ambiguo Es un chico asexuado Un pibe que se nota a la legua Su condición No digo que sea gay Digo que Si vos aceptás casarte con un muchacho así Que ya lo conocés de entrada Que es así No vengas tres años después A hacer un escándalo Diciendo que te acostaron cinco veces en tres años Y que no hubo penetración Me parece De muy mal gusto La chica Queda horrible No sé Creo que busca plata No creo que fama Va a tener Pero pasajera Porque Pero hay una denuncia judicial ¿No? Pero leyeron el expediente Frente a las cámaras Viste Ella se encargó De repartirlo a la prensa No podés estar haciendo eso Porque chica Que es una cuestión de plata Entonces Pero obvio A esa chica La arreglas con plata Y la silencias para siempre Lo que pasa Es que le debe haber pedido mucha Entonces no arregló ¡Gracias!